Villahermosa, Tabasco, 5 de julio del 2012. El excandidato a presidente municipal de Nacajuca de la coalición del Frente Progresista por Tabasco integrada por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano, Pedro Landero López, virtual presidente municipal electo por ese municipio, en rueda de prensa ratificó una vez más los compromisos de campaña que se hiciera ante los habitantes de las diferentes zonas del municipio, tanto las urbanas, las rurales y las indígenas. Efectivamente, sí, 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 así es, efectivamente, pero voy a bajarme el salario, repito, si es posible, a la mitad de lo que ganaba en la anterior, para que alcance, para lo que yo estoy diciendo, que yo voy a utilizar con Ares gratis de química y preparatoria, desayuno de con Ares, van a ser gratis con Pedro Landero y vamos nosotros a ayudar a los estudiantes también, nosotros con Arturo, no hay que pensionar, o sí, pero que se haya ley, porque ya tenemos, no hay pretexto de que los adultos mayores, madres, son discapacitados, ahora sí tengan su pensión y que sea universal y que sea para toda la vida, porque se tiene que hacer ley. El Congreso lo tenemos. ¿Exportaría a ustedes a sus compañeros alcaldes electos de las izquierdas a que también tomen esta medida en sus administraciones, reducirse el salario? Es que es una obligación moral que tenemos nosotros, todos los de izquierda, los de oposición, Landero no va a hacer negocio en el ayuntamiento, no va a abusar de los presupuestos, va a ayudar a este pueblo. Mi intención mía y ese es mi proyecto, es ayudar a mi pueblo, porque así como estamos, que ellos me ayudan y yo me ayudan, pues estamos igual, en esas circunstancias, pero ya ahorita estando ahí, Landero va a ayudar. Voy a lanzar un programa de mejoramiento de vivienda muy intenso, no va a ser regalado, no alcanzaría, sería mentiroso, pero cuando menos muy claro, porque hay compañeros, compañeras que tienen su vivienda hasta con piso de tierra, y eso no puede ser en una zona de Nacauca donde hay mucho petróleo. Y voy por participaciones de petróleo mexicano, hay más de 122 pozos petroleros y tenemos que revisar caso por caso para que invierta el petróleo mexicano donde tiene su interacción el petrolero. Pero tengo que hacerlo con mucha firmeza y es aquí donde vamos a hacer un trabajo de conjunto con todos los 17 municipios.